El de Huelva es un certamen que pone especial cuidado en los documentales. Dentro de la sesión oficial llama la atención la maleta de Helios, de Javier Angulo y Nacho Villar. La maleta tiene un valor enorme porque es la maleta con lo que, con sus pensamientos, y es la maleta con la que él pensaba volver a España. O sea, siempre se habló de estos, que no se conoce mucho en España, en México sí, todos estos exiliados, tiene a la maleta lista para volver. Toda la película son reflexiones sobre la locura de la guerra, hacer desaparecer a alguien que no piensa como tú. Y en estos tiempos me parece un mensaje importante, que no haya revanchismos, que se trabaje todo desde la conciliación de los españoles, más que nunca. Ocho películas compiten por el Colón de Oro, y entre ellas la peruana canción sin nombre se perfila para el palmarés en una edición dedicada precisamente a este país.